¿Quién era Valeria? ¿Y quién fue el Obispo Severo? ¿Cómo vivían los hombres y mujeres en el medievo? ¿Qué comían? ¿Qué bebían? ¿Cómo se relacionaban entre ellos? Estas y otras preguntas responderemos en el curso de Historia Medieval de las Islas Baleares. Un curso dividido en cuatro partes de las cuales os invito a participar y a vivir la Edad Media.